Imagina que tienes un dado tetraédrico con cuatro caras y te dan una tabla en que las probabilidades de las caras son 0,2, 0,4 y 0,1 y te dicen calcula la media, la varianza y la desviación típica de esa distribución de probabilidad Y te dejan el huequecito este aquí ¿Cómo rellenas este huequecito? Pues tú sabes que la probabilidad de los cuatro sucesos tiene que sumar 1 Como tiene que sumar 1, aquí tiene que haber un 0,7, aquí tiene que haber un 0,3 Para que dé 1 Y ya una vez hecho eso, se calcula la media haciendo la columna xy por pi ¿Se puede dar que te faltes no? No, bueno sí, pero es muy raro y te tienen que dar algún dato más A lo mejor te dicen la probabilidad de este es el doble que el del otro Y entonces ya puedes sacar de ahí cuánto es el uno y cuánto es el otro Pero yo no lo he visto nunca Esto da 2,3 Entonces hemos dicho que la media es la suma de las xy por pi Sería 2,3 ¿Cómo saber si un dado está cargado? Pues lo tiras mil veces, sumas todos los números que te dan y lo divides entre mil Y si te da un número que está muy lejos de la mitad que es 2 Este está cargado Hay un número que da más que otro Este está cargado Este hay el doble de esta Está mal O bien, depende Y para calcular la varianza Hay una familia que se hizo rica con las matemáticas en los casinos O sea que sería 0,2 Esto sería 1,6 Esto sería 2,7 Y esto sería 1,6 Y esto es 6,1 Y hemos dicho que la varianza es la suma de las xy cuadrado Pi menos la media al cuadrado Sería 6,1 menos 2,3 al cuadrado 0,81 Y la desviación típica es la raíz de la varianza La raíz de 0,81 es 0,9 Los ingenieros solo usamos la calculadora después de haber hecho los cálculos nosotros Uncantes Yo lo hago mentalmente y luego veo a ver si está bien Si está mal la vida no merece la pena Estás equivocado ya Uncantes Y hay un aporto Eseo panel Y Y Y